de la ciudad de Honduras. Presencia fantasmal en un hospital, un ataque demoníaco, fuerte actividad poltergeist. Estos son los sucesos extranormales que le están dando la vuelta al mundo. Mire este escalofriante video en el que presuntamente logran captar lo que pareciera ser un fantasma deambulando por los pasillos de este hospital en Honduras. Mire nuevamente con atención esta aterradora manifestación. Los trabajadores de este lugar creen que pueda tratarse del espíritu de un paciente que acababa de fallecer luego de una larga agonía en el hospital. Un automóvil con cámara de vigilancia que transitaba tranquilamente por las calles de China captó el extraño momento en que un taxi es atacado por una supuesta entidad demoníaca. Ponga mucha atención y mire una vez más el momento en que dicho automóvil recibe este presunto ataque sobrenatural, ¿usted qué opina? Las cámaras de seguridad de unas oficinas en Manchester que funcionan a través de sensores de movimiento estuvieron vueltas locas durante una noche. Mire cómo de un momento a otro las cámaras cambian de toma, siguiendo los ruidos y movimientos que perciben en las distintas áreas del lugar. De pronto las manifestaciones se hacen más violentas. La acción de los ruidos y movimientos que se hacen más. ¿Se tratará acaso de un fenómeno poltergeist? Víctor Díaz. Extra normal, extra normal. Va de retro, satana. Extra normal, extra normal. ¿Qué tal? Bienvenidos nuevamente a su noche extra normal. En esta ocasión le tenemos una investigación conmovedora que llegará hasta su corazón, pero que también está llena de misterio de dos almas separadas. Pero antes les quiero presentar a los especialistas que ustedes ya conocen. Laura Rivas, muy buenas noches. Bienvenida. Muy buenas noches, público querido. Octavio Lizón, Novania. Esta es una noche en que la magia es personal, la abundancia y la prosperidad son cuestión de tu actitud, pero el amor, el amor esta noche en extra normal va a ser el momento de tu vida. Octavio Lizondo, muy buenas noches. Bienvenido. Muchísimas gracias. Buenas noches a toda la gente que nos permite muy amablemente entrar a sus hogares. Como que bien decía Laura Rivas, esta noche es una investigación especial, una investigación donde el amor nos enseña que trasciende planos dimensionales, pero también el terror está presente en esta investigación. Así es, el amor es el sentimiento más fuerte de todo el mundo, pero quien se atreve a romperlo puede penar eternamente. El primer equipo conformado por Víctor Díaz y el maestro Miguel Ángel Aguayo contarán la historia de este lugar, qué sucedió y cómo está ahora, para que posteriormente los especialistas puedan ayudar a liberar a estas almas. Bienvenidos a la antigua estación de ferrocarriles de Aguascalientes. Durante más de un siglo, cientos de pasajeros transitaron por aquí. Sin embargo, la historia que nos trae a este lugar el día de hoy es la de dos enamorados, dos almas que no pudieron encontrarse. ¿Qué fue lo que pasó? Esta es la historia. Por cuestiones económicas, José Luis tuvo que viajar unos meses fuera de la ciudad para trabajar y conseguir dinero. Durante ese tiempo mantuvo su maravillosa relación con Elena a la distancia, hasta que por fin llegó el día de volver a la ciudad y que estas dos almas se reencontraran para seguir disfrutando del gran amor que existía entre ellos. Según lo que nos cuentan, Elena llegó muy temprano a la estación del tren. Elena tenía algo muy importante que decirle a José Luis. Estaban esperando un hijo. Sin embargo, pasaron las horas. El último tren arribó. La noche cayó y José Luis nunca llegó a la estación. Durante varios días estuvo regresando a la estación, esperando con ilusión la llegada de su amadre. Al poco tiempo, Elena murió por la tristeza y el bebé que ambos se engendraron se fue con ella, quedando para la eternidad como almas separadas. La misión del equipo de Extra Normal el día de hoy es saber qué ocurrió con Elena y José Luis y averiguar si nuestros especialistas pueden hacer algo al respecto. Para ello, nuestro canalizador Miguel Ángel Aguayo hace un recorrido por la antigua estación del tren y así ir percibiendo las energías y sucesos plasmados en el lugar. Y aquí a veces se puede percibir esta energía, no sé si captas, y aquí hay el contacto con estos espíritus y aquí como que a veces ellos quisieran preguntar a ver si vinieran, a ver si estuvieran, y a veces en la noche se puede ver así. Por eso es que escuchan ruidos. Sí. Y si ves el reloj, es muy importante. Está a las 2.20 de la madrugada. Ahí fue cuando se detuvo. ¿Tiene algún significado? Muchísimo. Significa la hora del buey. La hora del buey es de la 1 a las 3 cuando quedan encapsuladas todas las magias oscuras japonesas. Se le conoce como la hora del bullying. Así estas dos almas están sufriendo, están en pena. Eso es lo que indica y por eso el reloj es un portal para estar en contacto con el tiempo y es la dimensión del espacio donde ellos de 1 a 3 hacen presencia energética aquí. Qué impresionante todas las señales. Sigamos. Ahora nos dirigimos a la sala de telégrafos, una habitación que durante años se usó para mantener comunicación. Y en esta ocasión nuestro canalizador la usará para contactarse con los espíritus de Elena y José Luis y así conocer su pasado, su presente y su futuro a través del tarot. Le pedimos al agua, a los espíritus que nos permitan asistir. Este agua es un portal tanto para los espíritus como para sus ancestros. Pedimos que se conecten en esta energía. Vamos a hacer una tirada. Vamos a pedir qué pasa con José Luis. Este es su pasado. Su pasado nos dice que fue catastrófico, está la ruina, que no le fue bien, que tenía problemas económicos, que tuvo apuraciones y que mucho de sus penas y de sus preocupaciones eran el dinero. En este momento está todavía con la ilusión del amor. Esta es la carta de los amantes, la carta del amor. La elección está aquí. Todavía él es el que está sufriendo. José Luis es el que está pidiendo ayuda y el que está conectado. Y vamos a ver sobre su futuro. Está verdaderamente conectado con sus ancestros. Es la carta de los ancestros. Es la fuerza interna. Sus espíritus, sus ancestros lo van a llevar y ya muy pronto va a reencarnar para encontrarse con su amada María Elena. Vamos a ver a qué pasa con María Elena. María Elena, vamos a ver su pasado, su presente y su futuro. María Elena, en su pasado, ella estaba muy ilusionada, con mucho amor, con mucho deseo. Hacía este anhelo muy grande del amor. En este presente está sacrificándose porque no encontró su amor. Esta es la carta del sacrificio, la transición. Ella está viendo su visión de esta relación desde otro ángulo. Su espíritu está penando y está viendo la realidad desde otro ángulo. ¿Qué es lo que va a suceder con ella? Que está deseando todo su aspecto de purgatorio que está teniendo en esta dimensión de muerto para encontrarse con su amor. Los ancestros y su espíritu y sacrificio de María Elena van a ser unir. Vamos a tirar una carta más para ver su futuro de los dos, para ver qué es lo que nos depara en sus encuentros en los dos. Qué tan grande es su pasión, qué tan grande es su muerte por el amor que existe. Totalmente. Esta es la carroza. Es el viaje de dos dimensiones a una dimensión donde se van a encontrar. Este amor va a tener un final feliz porque va a haber un encuentro. Por eso es muy importante que aquí nuestros especialistas le vamos a pedir a Laura que haga un contacto con esos espíritus, que los concientice, que José Luis tiene el poder y el empoderamiento de sus ancestros y que María Elena tiene un poder mágico muy especial y que todo esto fue como obstaculizado por la energía de José Luis, pero ya sus ancestros ya lo cuadraron y ya va a estar. Y justo necesitan de la ayuda del equipo, porque veo que según lo que te entiendo en esta segunda carta es donde está el problema, que él está en una cosa, ella está en otra y por eso es que no se puede encontrar. Y es el presente ahorita en su dimensión, pero ya en el futuro muy pronto ya se van a poder encontrar y el equipo le va a poder ayudar a hacer esa transición. Esta es la carroza, la carroza de Osiris y también es el carruaje de Ezequiel que la Torah dice que es el que viajaba astralmente en otras dimensiones. Entonces ya está el encuentro, ya está todo arreglado, nada más sí necesitan la ayuda de nuestros especialistas para que hagan ese contacto y que hagan esa unión. Yo les voy a dar esa instrucción para que hagan lo mejor posible este trabajo y llegue a un final feliz. Excelente, impresionante esto. Vamos. Nos trasladamos a un antiguo vagón que aún perdura en la estación, donde el maestro finalizará su trabajo de canalización. Maestro, estamos sentados en un pedazo de historia. Aquí vas a trabajar tú con astrología, ¿correcto? Así es, Víctor. Vamos a trabajar con la Yotids. Aquí vamos a ver, son 16 cartas. Aquí tenemos una parte de esas 16 donde está la carta Rashi que nos indica cómo está la relación de la fuerza y de la energía de los enamorados. La casa 7 está aquí, Venus, que representa esa unión poderosa y fuerte que existe. Hay una carta específica que se llama Navancha, que es la relación de la pareja que existe y cuál es la relación. Aquí está la desilusión que tuvieron y aquí se ve que andan en pena por todos estos vagones, andan también en lo que viene siendo la oficina central, en la estación. Y aquí es donde tienen que venir nuestros especialistas, tanto allá para hacer el desenlace que hicimos con el tarot de hacer un encuentro de concientización a José Luis con sus ancestros y el poder mágico que tiene María Elena en causarlo para que ya se suban a esa carroza de Osiris para que muy pronto puedan renacer y tener este gran encuentro. Perfecto, pues hay que reunirnos para que ya podamos empezar a trabajar y ayudar a estos dos seres. Vamos, Víctor. Elena y José Luis son dos almas separadas. Las cartas ya marcaron la presencia de nuestros dos especialistas, los cuales los ayudarán a trascender. Esto después del corte. Extranormal. Qué bueno que continúa con nosotros. Las cartas ya trazaron la presencia de la carroza de Osiris, que representa a nuestros dos especialistas, los cuales ayudarán a Elena y José Luis a juntarse. Muchos aseguran escuchar los lamentos de Elena en esta estación. Laura Rivas está ahí presente para tener un contacto más directo. Extranormal, Extranormal. Bien, nosotros nos vamos a centrar en esta parte que es la estación ferroviaria, que era en donde las personas partían en diferentes partes de la República, Laura. En específico, por el compromiso y la intención que tenemos de hacer una búsqueda, pero en particular de algo. ¿Qué es, Laura? Estamos buscando el alma de Elena. Estoy muy triste porque voy a contactar a una mujer que tiene un par de cientos de años esperando todos los días viniendo a este lugar donde se quedó esperando al amor de su vida. y de ahí vamos a buscar a Elena y a tratar de darle paz a esta alma que se quedó atorada entre tantas almas y entre tantos espíritus en este lugar. ¿Vamos a entrar, Laura? Vamos a entrar. Elena, ya llegué. Atrás. Hola. En particular, esta historia nos remontaba un sentimiento que no nos habíamos enfrentado, que es la desolación encontrado con el amor. Una historia que nuestros especialistas señalaban muy particular, terrorífica, por tratarse de dos espíritus que rondaban el lugar, pero también enternecedora por relacionarse con un amor que no se pudo culminar. Aquí pasó algo. Aquí Elena... ¡Ave María por encima! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No manches. Elena, ¿eres tú? Elena. Escucha. Escucha ese ruido. Elena pidió que le escribieran una carta a José Luis desde esta máquina. Elena. ¿Qué querías decirle? ¡Ave María! Mira, 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 mira. Mira, 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 mira. ¿Se está moviendo la tecla? Estaba a punto de explicarles qué significaba la O y el número 9 en numerología. Había mucha numerología y aparte la O. Creo que ella estaba tratando de la primera letra que yo vi que se bajó porque no fue la única. Yo creo que ella estaba tratando de escribir una carta y era amor. ¿Se hundió la letra O? Sí. O. Es la letra O. O es el número 7, 8, 9, Laura. Es la letra O el número 9. ¿Significan algo? Sí. Arriba, 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 arriba. Cuidado. Cuidado. Ahí corrió. Cuidado, Laura. Se ve una sombra. Espera, espera, que pase conmigo. Híjole, el tronar de la madera me pone nervioso. Pero se escucha como si alguien fuera subiendo antes que nosotros. ¿Escuchas eso? Escucha esos pasos. Escucha. Esos son más arriba. Arriba, en el techo. ¿Oíste esa voz? Sí, sí, sí. No te enojes, por favor, no te enojes. No te enojes, no corras. Necesito verte. Déjame ayudarte, por favor, no corras. Mira, Laura, huellas. Las manos. Mira. Como un arañón. Como si dañaran las paredes. ¿Sí? Como rasguños de mujer. Mira, y mucho más arriba, ¿eh? Y ahí... Y ahí nadie alcanza. Otra vez. Arriba, 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 arriba. Cariño. Muñeca. Estoy aquí para ayudarte. Estamos aquí para ayudarte. Uy, como un faldón. Como una falda larga. ¿Escuchaste eso? No. No, 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 no. La silla, la silla, la silla. Las pisadas. Sigue caminando, sigue caminando. Su falda, aquí, 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 aquí. ¿Aquí es donde quieres que entremos? Otro reloj detenido. Sí, en las 11. ¿Oíste ese suspiro? No, Elena, sí, no. No. ¿Qué es lo que estaba provocándolo? Estoy esperando, estoy esperando. Espera, espera, espera. ¿Te sentes mal? No, 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 más me... Yo me quedé sin voz. Se movió, se movió. Esas psicofonías que nos estaban como indicando era un extraño sonido, como un lamento y que nuestra especialista trataba de contactar o preguntar qué es lo que estaba provocándolo o de qué forma podíamos ayudarle. Muéstrate. ¿Qué me quieres, Sensei? Ave María Purísima, no manches. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Alguien se... eso? Es como un lamento. Aquí hay muchos espíritus. Mira, ¿ya viste esto, Laura? Viene de aquí el sonido. Tranquil. Esto. Y esto se comunica otra vez con todo el edificio. Escúchanos, esto... Te contestaron aquí. ¿Quiénes son ustedes? Buenas noches. Mira. Laura. Aquí hay una puerta como secreta. Están encerrados aquí. ¿Tiene marcas de cruz? Ave María Purísima. ¿Algo? ¿Tienen eso? Algo a lo medio. Sí, 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 sí. Ay, otra vez, otra vez. Te lo quitaron. ¿Quién está aquí? Ese olor. Ese olor. ¿Qué lo presiones? Ese olor. Ahí, ahí, ahí adentro. No, 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 no. La night shot, ¿qué es la que...? Atrás. ¡Ah! Laura, trono. Nos aventaron a... Se movieron mil sillas, se movieron mil cosas, se escucharon mil cosas. Pudimos hacer una cantidad de contactos impresionantes. Bueno, vamos a hacer un contacto con nuestra especialista esta noche justo aquí, en este lugar donde ha sentido ciertas energías y asegura además que fue donde pudo o se tenía la intención de haber un contacto de estas dos energías de las que estamos hablando, una femenina y una masculina. Para esto, Laura me ha pedido que vende sus ojos e instalamos varias cámaras en diferentes puntos que van a estar monitoreando los movimientos de Laura para estar nosotros a distancia y que ella tenga entonces este contacto. ¿Cómo se inflama? Esto tapa mi tercer ojo y sensibiliza más todos mis sentidos me siento un poco frágil pero voy a intentar hacer el contacto. Elena ¿estás aquí? ¿Puedes acercarte? ¿Quieres hablar? ¿Quieres que yo camine hacia ti? ¿Quieres hablar? ¿Quieres hablar? ¿Quieres que yo camine hacia ti? Tranquila, no pasa nada Tranquila Tranquila Siento que estás alrededor de mí Siento tu dolor, siento tu pena Lo lamento mucho Tranquila Tranquila Laura, registra 20 Estoy escuchando Registra una temperatura normal Laura, Laura registra una temperatura baja, muy, es baja Son 26 grados, es como temperatura ambiente Es muy frío, muy, muy frío Tengo mucho frío Siento que estoy muerta Lo más alarmante de todo esto fue los cambios tan drásticos de temperatura Cuando Laura se acercaba a ciertos puntos donde aseguraba que estaba haciendo contacto El de la temperatura corporal que son 31 grados Bajarlo de golpe a 25, 26 grados Me preocupaba muchísimo Después me acerco a tocar su mano y estaba completamente fría Oye, te digo el secreto que te amo de veras Que sigo tus pasos de cerca Aunque tú no quieras Que cada minuto de mi alma me acuerdo de ti Que nada ni nadie hará que mi pecho se olvide de ti Tiene una temperatura muy baja, Laura Oye, te digo en secreto que te amo de pelas Que sigo tus pasos de cerca No puedo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cómo? No puedo ¿Qué pasó? Carlos estaba embarazada No le pudo decir a José Luis que estaban esperando un hijo Nunca se pudieron volver a ver Nos encontraron Siento su dolor Y ella tocaba su vientre porque estaba embarazada Y se lo iba a decir Iban a huir juntos con su bebé Mira, Laura, pon tu mano Tienes Mira, regresó la temperatura de Laura No sé si una cámara lo puede captar 31 grados La temperatura corporal Laura, cuando estabas haciendo contacto Tu temperatura descendió hasta 25 grados Estuvieras muerta Es una temperatura muy baja ¿Estás de acuerdo? Creo que es necesario que vayamos con el otro equipo ¿Vamos? Vamos Durante más de 100 años Ir todos los días al mismo lugar Con la misma esperanza de encontrar el amor Es injusto Eso no lo soporta nadie Y el trabajo que se hizo fue unirlos por la eternidad Para que en la siguiente vida se puedan amar Para que en la siguiente vida se puedan amar Han pasado más de 100 años Y Elena continúa penando Se escuchan los lamentos tan desgarradores Que erizan la piel De cualquiera Al regresar Sabremos el desenlace De estas almas Separadas Qué bueno que continúa con nosotros Antes del corte Laura Rivas tuvo contacto con Elena Pero por otra parte Octavio Elizondo Buscará en los vagones De esta estación de ferrocarril La presencia de José Luis Para juntos Unir A estas almas Separadas La presencia de José Luis Cuando Miguel nos dijo Que íbamos a hacer la investigación En los vagones Octavio y yo De verdad fue una sensación De emoción Con miedo Desde que entramos al vagón Había un espejo muy grande Como una forma de advertirnos A lo que nos estábamos exponiendo Arriesgando todo el equipo Octavio Estamos en un vagón Que data desde El año de 1930 ¿Crees que aquí en este lugar Todavía guarda la esencia O la O la El espíritu El alma Que se queda aquí De José Luis De este personaje Que no volvieron a ver Yo sí creo que puede estar por aquí Sabemos esa historia De amor Inconclusa Murieron Nos encontraron Pero se dice que José Luis Está en este lugar Y la tarea es Buscarlo Y tratar de darle luz Pero ahorita Ya me siento Extraño Joe Porque este lugar Ve al espejo Aparte Sí Aparte de esas energías Que tú comentas Hay más cosas Tú has comentado Que los espejos Son portales Y aquí estamos Viendo Ahí está el rostro Aquí está Chava Así lo tienes Y esto es un portal Cuidado, Joe No lo mentes Se ve de miedo ¿Qué? Qué feo esto Quiero que Observa nada más Tranquilos, por favor Está muy cabrón Ahí adentro No, no, esto está Vean ese pasillo Oye, hay alguien parado Ahí al fondo Ya lo vi ¿Sabes qué? De verdad De verdad, Chava Tenemos que ir Con mucho ¿Lo ves? Vente atrás de mi Joe Por favor Cuidado, Chava Te voy a agarrar de aquí ¿Ya lo viste? Son espacios muy pequeños Vamos a tratar de... Au Au ¿Qué pasa? No, nada, nada Escucha ¿Se oye? Oye, ¿se escucha? ¿Sabes cómo se escucha? Como murmullos Sí, lo se escucha Como de mujer Se escucha Oye Oye Ayuda Se escucha una mujer Platicando con un hombre Te lo juro Cuidado Cuidado Te prometo que había alguien aquí Te lo juro que había alguien aquí Pasa, pasa Estaba alguien aquí Sangrando De verdad Me impresionó Con toda la cara sangrada Como si tuviera O tuviera heridas En la cabeza En su cuerpo No hay nadie Yo lo vi Ahorita lo acabo de ver De verdad Qué impresión De verdad Qué impresión Lo que vi ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás escuchando? Ahí está Ahí está Se está moviendo Vamos, vamos, vamos Con cuidado Con cuidado Con cuidado Con cuidado con cuidado ya no está en nombre de Dios Padre en nombre de Dios Hijo en nombre de Dios Espíritu Santo en esta vagón había gente importante claro, aquí hubo pactos aquí hubo muerte aquí hubo incumplimiento aquí hubo muchas cosas y estar aquí ahorita de hecho estar aquí adelante ahorita yo de verdad algo me llama espérame no mames te lo juro que lo viste ¿están bien? ¿están bien? sí, sí lo viste que estaba ahí en el fondo ajá 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 no mames te lo juro que había alguien parado aquí no escucha escucha cuidado 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 yo yo siéntate siéntate de verdad siéntate en qué silla sientes que te tienes que sentar siéntate por favor por favor vamos a bajar la luz ahora sí es importante si estás aquí y nos quieres dar algún mensaje dilo de verdad es momento ayúdame a ayudarte ayúdame a dar luz a darte luz si muriste de una manera violenta y no sabes que estás muerto manifiéstate en este momento y déjame ayudarte y dar luz en el nombre de la luz en el nombre de Jesús no te muevas no te muevas no te muevas escuchaste ay cabrón esto sí es impresionante alguien corrió alguien corrió ahí está tronando no estaba corriendo dime que nunca nunca en muchos años de extranormal había visto que algo corriera de esa manera y que se hiciera presente ¿estás bien? sí te veo sudando y te veo pálido este no se va a alcanzar ahí a todos escucha vámonos a salir de aquí vamos a salir por favor con mucho cuidado pero en medio de estas fuertes manifestaciones decidimos entrar al último vagón de esta estación el cual se dice es el más aterrador ya hemos tenido una noche muy complicada una noche con muchísimas muchísimas evidencias y con gran riesgo pero en este en este punto es el punto más fuerte de todo este tren para que ustedes se den cuenta de a lo que nos estamos enfrentando huele de verdad siento como muerte como como si alguien estuviera custodiando este lugar aquí murió aquí murió alguien sientes que aquí pudo haber muerto esta persona sí claro te lo puedo garantizar se siente traemos nosotros un estrobo Octavio una luz intermitente que es un tipo flash lo vamos a poner y esa luz nos va a mostrar entre los destellos de luz y oscuridad probablemente si hay algo aquí te parece bien me parece muy bien está lloviendo es una noche de lluvia es una noche donde ya movimos toda esta energía vamos a caminar un poco más con cuidado yo ¿están bien los camarógrafos? sí ¿a dónde vas? ¿escuchas eso? sí ¿a dónde vas? truena todo está trunando ya es tarde ya es tarde ¿dónde? allá enfrente ya es tarde ¿a dónde vas? si ya es tarde ya es tarde ¿para qué? ay güey aquí está cabrón cuidado ¿ve cómo está moviendo en sentido pendular ese cable que está ¿ya lo viste? sí aquí hay algo ¿eh? velo ¿te parece bien que hagamos el contacto Octavio? vamos a hacerlo ¿a dónde vas? eso dijo y es tarde ¿tarde para qué? vamos a instalar este estrobo es el que vamos a poner Octavio si te parece bien y vamos a quedar aquí nosotros vamos a apagar las luces de la cámara somos Padre Hijo Espíritu Santo en nombre del Padre en nombre del Hijo en nombre de Dios Espíritu Santo vamos a poner aquí Octavio ¿vas a hacer alguna oración? vamos a tratar cuidado 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 ¿está caminando algo? ¿lo escuchas? sí ay güey ay güey ya dejó de caminar si estás aquí y necesitas ayuda podemos auxiliarte necesitas luz este es momento que regreses ay güey y que trasciendas que regreses y que trasciendas a donde es tu hogar este ya no es tu casa este ya no es tu hogar ya no perteneces a este espacio estás muerto no tienes cuerpo físico estás muerto no tienes cuerpo físico ¿viste eso? sí yo pensé que nada más lo había visto yo estás muerto no tienes cuerpo físico ya deja la oscuridad y vámonos a la luz ay no mames se vio algo ahí parado sí ve la ventana se ve algo en la ventana sí lo veo y la puerta se refleja algo vamos a la luz vamos a la luz vamos a la luz ¿lo viste? vamos a la luz vamos a la luz ¿lo viste? vamos a la luz vamos a la luz ¿lo viste? ¿qué es eso cabrón? no sé no sé pero era oscuro estaba oscuro nos acercamos con cuidado con cuidado yo con cuidado no creo yo siento que me bajó la presión no sé me siento mal ¿están bien todos? sí ¿qué es eso Octavio? no sé ¿qué es esa cosa negra? no sé algo de verdad algo que vive aquí algo que murió aquí algo que no ha podido trascender es algo muy 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 extraño de verdad increíblemente extraño de verdad pocas veces habíamos captado el fenómeno como en esta noche de verdad déjenme decirles que fue impresionante lo que captamos en ese lugar era una figura como si fuera no lo sé un niño o una niña pequeña enfrente y caminando se vino como corriendo contra nosotros y desapareció fue impresionante el momento de sellar el trabajo ha llegado para ello nuestros especialistas harán un ritual diferente con la misión de ayudar a unir las almas separadas de Elena y José Luis para que por fin puedan estar juntos por el resto de la eternidad me tocó trabajar con Laura manteniendo la energía de la mano derecha y de la izquierda encontrando esa energía para poder dar luz y poder transmitir este sentimiento que nosotros queríamos transmitir al final trabajamos con humo y trabajamos con luz para al momento de que nosotros estábamos haciendo esa oración y estábamos concentrados en dar luz pudiéramos captar a través de estos dos elementos las energías que se encontraban en este lugar vayan a amarse otra vida y en la siguiente vida que si les permitan estar juntos y que sean felices para siempre es así como el equipo logra su misión finalizando una investigación muy diferente emocional y sobre todo muy extranormal una historia conmovedora pero a la vez terrorífica por las continuas manifestaciones que se presentaron de inicio a fin no conforme con esto Laura Elena aparte de buscar la luz que tanto necesita llamó tu atención de una manera muy fuerte y de qué manera vamos a verlo vamos a recordarlo van a pensar que exageré pero este este grito no nada más fue mi grito también era el grito de Elena era el grito de ayuda era el grito de desesperación también el movimiento de la silla que fue hacia mí y yo la estaba viendo cómo se estaba sentando y cómo se estaba recorriendo para sentarse y acercarse a nosotros o sea realmente era sentí que era parte de su grito de desesperación parte de su grito de quererse comunicar porque en algún momento ni siquiera pude reconocer mi propia voz Octavio Elena de todas formas estaba tratando de llamar mi atención de todas formas estaba tratando de comunicarse incluso hasta en las máquinas de escribir exactamente es impresionante cómo en esta máquina de escribir estaba tratando de hacer contacto contigo a través de las teclas y de encontrar a José Luis nos tocaba buscar a José Luis desde que abordamos estos vagones empezaron empezaron todas las manifestaciones mire de verdad algo me llama justo ahí justo en ese momento observe cómo se ve perfectamente que aparece una silueta de verdad Laura impresionante algo me está atrayendo tú lo dijiste algo me está atrayendo algo me está jalando y en ese mismo instante este espíritu esta formación tan negra tan oscura y tan clara muy muy clara y muy muy fuerte y aterradora tratamos nosotros de hacer contacto con José Luis o con la energía que estuviera que estuviera en este lugar y trabajamos con una luz especial con una luz estroboscópica y le voy a pedir de verdad a la gente que tenga problemas de salud que tenga problemas con la sensibilidad a la luz que cierre sus ojos y que se aleje de la pantalla porque lo que vamos a ver aparte de que le puede hacer daño energéticamente por favor a la gente que está viéndolo cruce sus manos pues bien importante que hagamos esto para que usted pueda no tener un ataque en su casa vamos a ver lo siguiente vamos a la luz vamos a la luz vamos a la luz ¿lo viste? vamos a la luz vamos a la luz ¿lo viste? justo justo ahí fíjese usted como al momento que prende y apaga la luz aparece una silueta completamente oscura me queda muy claro que no estábamos solos primero primero se ve atrás del cristal de la puerta y luego ya entra esa entidad y se ve caminando sin mayor conflicto hacia ustedes nosotros estábamos dedicados a la tarea buscar a José Luis pero creo que logramos el objetivo y lograr el objetivo de dar luz a lo que hubiera en este lugar nosotros quedamos satisfechos hicimos un ritual muchísimo muy sentido lleno de amor lleno de magia utilizamos el color rojo para que entre este color rojo se vieran las almas despidiéndose no solamente José Luis y Elena sino que muchos espíritus vean todos los espíritus que se alcanzan a captar que están aprovechando el momento de este ritual maravilloso diferente de amor que hicimos para cerrar esta investigación si se fija usted bien el humo rojo se vino del lado derecho eso a mí me indica que había más energías masculinas que querían trascender ya y llegar a la luz y tener esa paz de verdad me quedo muy satisfecho y muy conforme con esta investigación con este ritual y sobre todo ¿sabe por qué? porque importante es decirle que lo más fuerte y lo más poderoso de esta dimensión donde vivimos es el amor y con ese amor nosotros trabajamos en esta investigación en extranormal y es justo con este amor como lograron juntar estas almas separadas muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final de su noche extranormal muchísimas gracias Laura Rivas por tu presencia esta noche en extranormal no están solos estamos para ustedes comuníquense a través de nuestras redes sociales oficiales y siempre estaremos en el lugar correcto a la hora correcta para ayudar Octavio Lizondo muchísimas gracias por estar con nosotros le recuerdo que extranormal lo hacemos por y para ustedes no me queda más que mandarle bendiciones y recordarle que haga de su mundo un mundo armónico muchísimas gracias por acompañarnos soy Vania Manzano nos vemos hasta la próxima aquí en Extranormal va de retro satana Extranormal ¡Gracias!